Vamos con ello. Objetivo de Luis Enrique. El jugador que se ha puesto en posición del medio centro para el FC Barcelona. Va al Mundial. Es de Loporto. Ahí estaba lo de club complicado, el presidente de Loporto para negociar con él eso. Es que mucha gente se ha inclinado al Tottenham. Correcto, claro, lógico. Y el medio centro que se ha puesto en primera posición es Fernando. Y si no, desmiéntemelo. Te queda todo bien, pero ese... Si no, desmiéntemelo, perfecto. Es lo mejor. Todo le queda muy bien, pero ese final es de un gran goleador. Viste que aquellos jugadores que hacen la jugada y el gol es feo. Hacer la jugada y hacer eso. Si no, desmiéntemelo. Aunque vos no te lo creas, se lo haces creer a los televidentes. Eso es muy importante. Hacer creer, aunque uno no se lo crea. Es un poder mental que tienes. Grábatelo. Yo soy brujo. Sergio Ramos hizo el gol de la Champions por mí. Fuerza mental. Que millada los dos, ¿no? Venga. No entres en el juego, vale, François. Nunca entro. Me insisto la verdad, presidente. Diego, ¿de Fernando destacas? Diego, ¿qué? Fernando es un enorme futbolista, incansable. Además, persigue continuamente al rival hasta robarle la pelota. Es un futbolista del que se habla poco, pero para el equipo, tener un futbolista como Fernando es fundamental. Porque no se complica con el balón, tiene buen pase largo y siempre va a sumar en el equipo en el que esté. Se hablaba de varios equipos también que querían a Fernando, pues sería una gran incorporación para el Barcelona, a pesar de que no sea mundialmente conocido para muchos.